23 y arrancamos con el escabeche, escalivada o pollo en escabeche. Arrancamos con un par de pechugas de pollo, sin hueso, sin piel, sin pluma ni nada, cortada en unos cubos regulares, ni muy chicos ni muy grandes, ¿no? Un 3x3, ponele, una cosa así. Entonces, ¿por dónde arrancamos? Cocinando el pollito. Pero en realidad no en su totalidad. Arrancamos con un dorado, que puede ser en una cacerola, ¿no? O puede ser en una sartén. Usted lo va a preparar en el lugar donde a usted le quede más cómodo. Entonces, comienza, arranca, inicia dorando los cubos de polio. Para eso, fíjese que a propósito, puse una cucharada de aceite, que en este caso es de oliva, pero podría ser de girasol, de maíz. Al ser de oliva, va a contribuir indudablemente al sabor final de... Todo suma, ¿eh? Todo suma al escabeche. Estoy, a propósito, esperando que esté bien caliente la susodicha. Bien caliente. Fíjate como el aceitito se puso bien líquido y está humeando. Así que está caliente en serio. ¿Para qué? Para que ahora cuando incorpore el pollo, tenga un buen impacto y un buen dorado. Ahí está. Un buen dorado inicial. ¿Por qué es lo que pretendo? Comenzar, arrancar, dorando bien intensamente los cubos de pollo. Si la sartén no hubiese estado bien caliente y el aceitito también bien caliente, cuando incorporás el pollo, queda como hervido. Y no vas a ganar ese dorado que pretendemos. Así que paso número uno, que esté que vuele la sartenga con el aceitito y que se genere ese dorado. ¿Para qué? Para que se dore bien el pollo. Vos sabés muy bien que atrás de un dorado hay un muy buen sabor. Sobre todo en la pechuga de pollo, que es bastante cortona de sabor. Ahí estás con un estímulo de sabor. Mientras se va dorando el pollo, fíjate que lo puse ahí, no lo toco para nada. Y en un par de minutos lo voy a toquetear para que del otro lado se dore. Pero la cocción final no va a ser ahí en esa sartén y producto de ese dorado. Va a ser en esta cacerola con el escabeche propiamente dicho. Que es una preparación donde se cocina o se termina de cocinar una preparación con bastante medio ácido de la mano de un vinagre de cualquier origen. Vos sabés que puede ser de arroz, de vino, de alcohol. Hay vinagres con coloraciones, con más sabor. Todos tienen una similar cualidad. El grado de acidez. Entonces, el producto, que es esa materia prima cárnica, esa proteína, ese pollo en este caso, bien doradito, se va a reunir con un conjunto normal de verduritas, unas cebollas fileteadas no muy finas. Fíjate que tienen un medio centímetro de ancho, de grosor. Unas rueditas de zanahoria también cruda. O también llamadas rondelles, rueditas de zanahoria. Ya que está, esta también la voy a hacer ruedita para incorporarla y aprovecharla. Vamos a tener unos bastoncitos de apio de más o menos unos tres centímetros. Un que otro diente de ajo partido al medio, pelado y sin brote. Y después, otros ingredientes que te voy a ir mostrando. Entonces, vamos paso por paso. Primero, fijate, bien doradito el pollo. Bien doradito el pollo de un lado y del otro. Lo estoy prolijamente dando vuelta hasta que se me acaba la paciencia y lo volteo así para entreverarlo. Pero de todas maneras, quiero que tome contacto y se vaya dorando de manera bien pareja. Una vez que esté dorado el pollo, en esta misma sartén, podríamos retirar el pollo y en esta misma sartén darle un salteado a estos vegetales que te nombré recién. Es decir, el fileteado de la cebolla gruesita, los taquitos de unos tres, cuatro centímetros de apio y los rondelles de zanahoria. Todo en crudo, junto con el ajo, ahí mismo. Esto lo puedo retirar de acá, señor. ¿Y a dónde lo pongo? Quiero ponernos acá. Ah, ya lo voy poniendo acá. Menó, menó. Ahí va. Acá me quedó un pedacito que no se anima. Ahí va. Entonces, acá mismo, con el adicional de un toquecito de aceite nuevo, vamos con la verdulería. Todo esto es para marcar, todo esto es para dorar, todo esto es para iniciar. Que vos seguramente tenés una receta de escabeche que te pasó, tu tía, tu abuela, tu pariente, donde directamente ponés todo a hervir en vinagre con aceite y chao. Bueno, es una manera. Esta me parece que le va a contribuir un poquito más el sabor. Entonces, acá sí, salteamos a fuego bien intenso. No es la intención cocinar por completo los productos, insisto. Simplemente es marcarlos. Entonces, una vez que le damos una salteadita, así y así, ahora va a ir todo adentro de la misma cacerola. Y vamos ahora, me corro para acá, mi querido, y vamos ahora a mezclar y entreverar. Mientras tanto, obviamente, sigue la cocción, sigue la cocción. Le vamos a poner un poco de sal en este momento. Sí, señor, vamos con el sal. Me olvidé del ajo y es necesario ponerlo sin picar, cortadito al medio, un diente de ajo pelado y sin el brote. Sacadito al brote, sobre todo si es verde, que es bastante indigesto, unos dos o tres dientes de ajo. Mezclamos todo esto, sigue la cocción. En definitiva, sigue el dorado, porque ahí hay materia grasa. Los restos que le quedaron impregnados a los productos. Mezcla, mezcla. Vamos con sal, que tenemos por acá. La justa y necesaria para todo. Y le vamos a poner hojitas de laurel, un par. Le vamos a poner vallas de pimienta negra que aromatizan, no le tenga miedo esto. Ay, ¿cómo va a picar? No, no va a picar. La verdad que, a menos que muerda una, ahí sí puede picarte un poquito. Pero en el contexto de la cocción, va a aromatizar. Y ahora vienen los líquidos. Y usted agarre una taza o un cucharón, como para más o menos, muchas gracias señor, como para medir las cantidades. Entonces, primero, hay algunos que le ponen vino blanco, perfectamente válido. O vino directamente con caldo. Voy dos cucharadas de caldo. Un caldo de los concentrados, un caldo de verduras, un caldo de gallina o de pollo. Y entonces, ¿qué hace? En el inicio, ahí, esa incorporación del caldo. De glasa, levanta todo lo que esté incrustado en el fondo de la cacerola. Aparte de dar un poco de humedad, claro, detiene el ascenso de la temperatura. Y sobre todo, detiene el dorado, porque le están poniendo líquido. Entonces, fueron dos cucharadas de caldo. Entonces, una vez que retoma el hervor, le vamos a poner dos cucharadas, no, cucharones de vinagre. En este caso es un vinagre de alcohol. Ahí. Y una vez que le pusiste el vinagre de alcohol, volvés a movilizar, volvés a movilizar. Y le vamos a poner otros condimentos. A saber, que estaban por ahí. ¿Dónde? Me lo dan acá, no muere, me lo dan. Porque me saca el de... Yo pensé que ya lo sabían estar. Usted la gallina prolija, que va y acomoda y guarda las cositas, ¿no? Le pido disculpas. Bueno, no, por favor. Ahí, saca. Por favor. Le vamos a poner pimentón. Pimentón. Si querés, el picante, que lo llaman páprica, o si no, el dulce, que no es picante, o el ahumado. El que más... El común, el común. Después le ponés un poquito de orégano. Y fíjate que le estoy poniendo así, ¿eh? Como... Tranquilín. Pero con más cuidado en este caso, porque no voy a estar desparramando estos ajimolidos. Así que va con el ajimolido. Con esa tríada estamos bien. Es normal. Si tenés un poco de perejil, sea fresco o seco, también. Removemos. Mezclamos bien. ¿Y qué viene ahora? El aceite. Y el aceite puede ser de girasol, puede ser de oliva, puede ser de maíz. El aceite que sea, viene al final. ¿Y cuánto? Si habías puesto dos cucharones de caldo y dos cucharones de vinagre, le vas a poner ahora cuatro cucharones de aceite. Eh, pero qué cantidad. Acordate que esto es un cabeche y es así. Porque esto ahora se va a terminar de cocinar, que ya está. Y después lo vas a trasvasar. Y este es el último, el cuarto. Lo vas a trasvasar. Lo vas a poner en un recipiente cerradito y bien limpio y bien higienizado. Un frasco hervido, ¿no? Este, y esto te va a durar un montón. Perfectamente te va a durar entre 20 días, pero facilísimo. Más si lo guardás en la heladera. Y se conserva así en la heladera. Y todo, después, va a estar cubierto por el aceite. Y ese es el concepto inicial de cuando se inventó, en el Medio Oriente, el concepto de escabeche. Y me está haciendo difícil respirar porque vienen los vahos de vinagre, ¿viste? Que te atoran. Así que vamos de lejos. Todos estos efluvios tienen vinagre. Vinagre. Ahora le das dos o tres minutos más porque pensá que las piecitas de pollo, primero las doramos intensamente. Después la cocción siguió, siguió, siguió. Después le pusimos los líquidos, se siguió cocinando. Y ahora que le pusiste el aceite, calculá unos tres o cuatro minutos más y ya está. Porque encima el pollo está deshuesado y la cocción es muchísimo, muchísimo más rápida. O sea que unos cuatro o cinco minutos de un hervor suave, ahí, en total. A ver, dorado intenso de cuatro o cinco minutos, pero bien intenso. Media hora, ponele. En media hora lo tenés. En media hora. En media hora lo tenés. Dale. Sí, para no complicarla, en media hora lo tenés. Recordá, dorar bien la carne, sumarle, si querés apartarla y sumar las verduritas, simples, ruedas de zanahoria, todo en crudo, el apio, la cebolla, el ajo. Y después vamos con sal, con pimienta, con aromas, con el laurel, con la pimienta en forma de grano. Y en este caso, porque hay escabeches y escabeches, en este caso decidimos ponerle dos cucharones de caldo, dos cucharones de vinagre, esencial. Podría ser vinagre de vino tinto, perfecto también. Podría ser acheto balsámico y ponerle un poquitito menos. Pensá que el acheto balsámico tiene algo de dulce. Pero también, en este caso, ahora yo le podría poner dos o tres cucharadas de miel. Y ese es un secretito que te lo dejo ahí a vos directamente y nada más. Dos cucharadas de miel te va a cambiar el concepto del escabeche. Porque mañana, cuando lo vayas a consumir en frío, como se consume el escabeche, cuando le das 24 horas como para que se asiente y tome el gusto, esa miel le va a hacer algo de ponencia ahí, de oponencia al vinagre y le va a quedar un gusto realmente delicioso. Como te acabo de decir, se consume frío, lo podés guardar en la heladera, en un frasco esterilizado, 20 días, está todo fenómeno. Y después lo servís, lo servís, como en este caso, evitando la hojita de laurel, por supuesto, arriba de unos lindos pancitos. Y entonces haces una especie de brusqueta, obviamente que ahí va cayendo. Lo podés servir en el concepto de una ensalada, ponés un lindo piso de hojas verdes y arriba haces una linda ensalada y la escabechás. Al costadito, obviamente en este caso es de pollo, pero vos podés...